Hola, soy María Jesús Malo y propongo un paseo por uno de los pocos parques históricos románticos que quedan en Madrid, y es el Parque del Capricho. Su creadora, la Condesa Duquesa de Benavente y Duquesa de Osuna, quien comprará estos terrenos en la Alameda de Osuna en el año 1783 para construir su casa de campo. A través de esta visita conoceremos el concepto de casa de campo o quinta, de qué manera la aristocracia utilizará estas fincas para desarrollar sus ideas fisiócretas. Hablaremos de la relación mujer-jardín, el cambio hacia la nueva mujer ilustrada y su relación con la naturaleza. A lo largo del paseo disfrutaremos de tres tipos de jardines, el jardín francés, el jardín italiano y el jardín inglés o paisajista. Todos ellos salpicados de pequeñas arquitecturas o caprichos, como lo llamó la duquesa. Arquitectura, teatro, música, poesía, literatura, naturaleza, agricultura, era todo uno. Nos acercaremos al palacio, al templete, el avejero, el casino, la ría, la casa de la vieja y otras más. Además, también este lugar fue escenario bélico durante la guerra de la independencia y durante la guerra civil. Y muestra de ello son el búnker y el fortín. En definitiva, un parque que nos muestra un aspecto menos conocido y por ello no menos importante de la sociedad galante del siglo XVIII y XIX. Y con una carga histórica innegable, en el año 2001 recibió el premio Europa Nostra.